Esto golpeó de la granizada, ¿no? Así, destrozados han quedado los campos agrícolas de papa, trigo, maíz y arveja de varias decenas de familias que viven en los distritos de Huamanguilla y Pacaicasa, en Ayacucho, debido a una torrencial lluvia acompañada por un fuerte granizo. Pero esto no es todo. Las familias damnificadas han perdido sus viviendas y animales, como esta señora, quien encontró muertos a sus cuyes. El panorama es desolador. El granizo llegó a cubrir la tierra hasta en una capa de 20 centímetros y la gran cantidad de agua que cayó se filtró en varias casas de adobe, inundándolas y debilitándolas. El director regional de agricultura, Pedro Rivera Sea, dijo que para evitar que se pierdan totalmente los cultivos, se debe apoyar a los damnificados con guano de la isla. Ahora no queda ni una sola planta que no esté afectada por el efecto de la granizada. Se han hilachado todas las hojas. Eso significa que la fotosíntesis de estas plantas ya no van a hacerlo normalmente. Y definitivamente lo que hay que hacer es dotarles a ellos urgentemente de guano de la isla. Eso es lo que vamos a plantear como un requerimiento urgentísimo. En Huancayo, la fuerza de la naturaleza también causa estragos. Cinco viviendas se encuentran destruidas, más de 15 a punto de colapsar. Y cerca de 100 damnificados dejó una torrencial lluvia que cayó sobre la ciudad, lo que provocó el esborde del río Florido. Yo tengo un promedio de 49 puntos críticos, un promedio de 22 demasiado graves y otros ya extremadamente ya declarados en emergencia, un promedio de 7. Entre los lugares críticos figuran el barrio Cooperativa Santa Isabel, al este de la ciudad. Aguas de las Vírgenes en la jurisdicción del distrito del Tambo. En las viviendas afectadas solo hay agua y lodo. Los municipios de los distritos afectados han entregado carpas, camas, frazadas, colchones, lampas y picos a los damnificados, además de declarar 7 zonas en emergencia. Mario Brais, Canal N.